Música Cuéntanos por la señal de Saber Sin Fin Estamos abordando el tema de los mitos y realidades de la masonería con mis grandes amigos Marisela y Jesús ya hablamos un poco de cómo surge toda esta cuestión y ya empezamos a hablar propiamente de la historia de México y su influencia de la masonería pues prácticamente en la construcción de nuestro Estado mexicano Se dice que, por ejemplo, si es una religión o no es una religión y bueno, creo yo que las cuestiones de la divinidad no están desligados de lo que es la masonería vaya, yo creo que la masonería utiliza recursos para acercarse a uno mismo ¿no es así? Bueno, hay una inquietud personal para poder ingresar a la orden forzosamente debe de haber una inquietud, un pensamiento en el que se desea un poco más de conocimiento y de libertad en la forma de pensar entonces se acercan a la orden y mediante algún hermano que lo conoce y puede recomendarlo es como se ingresa tiene un proceso Ajá, claro, vaya, lo que yo quiero dar a entender que vaya, la masonería en sí es un mecanismo para acercarse uno mismo a, pues al entendimiento ¿no? en este caso ¿no? efectivamente sí, la masonería primeramente es para uno mismo no para andarlo pregonando no para decir yo soy, quiero obtener ventajas no, esos son algunos de los mitos por ejemplo si habláramos cómo cómo se llega a ello pues algunos lo buscan se les hace unas entrevistas se les investiga es exactivo el momento en el que se va a ver que alguien sea si está acto ingresará si no está acto jamás se le vuelve a llamar y nunca sabe por qué ya no lo buscan quiere decir que ya no sirvió para ello bueno, ahora los que lo buscan y hay quienes algunos les ven actitudes les preguntan los van llevando y dicen este está acto y finalmente así es como se lleva a cabo en ese aspecto las logias mazónicas si alguien quiere saber y no ha tenido la oportunidad cómo es una logia mazónica tan sencillo es ver la biblia y como dice en la construcción en reyes todo lo que tiene paso por paso esa es una logia mazónica la construcción de un templo como lo hacen así es lleva todos los aditamentos que dice en el libro de reyes bueno, ahora si a alguien le interesaría pues tiene que adaptarse en primera instancia dicen algunos todo lo que entra a la mazonería es excomulgado por la iglesia católica y estarían preparados para decir la excomunión no me interesa porque eso es una política de la iglesia para intimidar en ese aspecto entonces si se intimida nada tienen que hacer ahí si dicen yo estoy en el camino correcto entrará pero con algunos postulados de lo que es en la mazonería se lleva el libro el libro que pertenece al libro de la ley el libro de la ley puede ser una biblia que sería para los países de origen cristiano o judío judío cristiano o también si fuera musulmán el corán si fuera hindú el ramayana según donde están y si alguno no quiere llevar ese libro puede ponerse la constitución se puede poner un libro de matemáticas que finalmente son libros de ley que se respeta en ese aspecto claro eso es cierto y bueno entrando ya al punto histórico de nuestro país y sobre todo también de latinoamérica aquí Jesús nos platicaba acerca de pues uno de los personajes importantes Francisco de Miranda al igual que vaya sabemos que en nuestra historia de México gentes como Santana Roms Arispe el mismo Hidalgo Vicente Guerrero fueron parte de pues de estas logias ¿no? y vaya el brazo de Acatempan que también tiene un significado importante en esta situación vaya no era un abrazo de de congratulación ¿no? había algo más atrás de eso la reconciliación de los ritos en ese momento que ya estaban ya tenían el control de la nueva España Vicente Guerrero era el representante o el líder de la logia amazónica de los yorquinos Agustín de Turbide era el líder de la logia de los escoceses en ese aspecto se reúnen y el abrazo de Acatempan quiere decir la reconciliación de los dos ritos que se van a llevar a cabo y ahí se acaban los rencores entonces empiezan a trabajar para llevar a cabo la independencia de México pero ya habían pactado acordado que se iba a acabar Octavio nos hablabas de Francisco de Miranda personaje importantísimo en la historiografía no de Venezuela que eres de ese país sino de América y del mundo claro Francisco de Miranda él participa en la independencia de los Estados Unidos inicia y la termina de ahí se va a Europa concretamente a Francia en Francia nos vamos a dar cuenta que participa en la revolución francesa apoya tenía muy metida la idea de la libertad también va a luchar a Rusia en Rusia se adhiere a la lucha que hay ahí por lo que él consideraba que era justo después de que terminan eso se reúnen en España y conjunta a los libertadores de América que van a darle la independencia a sus respectivos países como es Simón Bolívar Bernardo Higgins José de San Martín Gervasio no recuerdo su apellido y todos los demás los conjunta y forman la famosísima logia Lautaro que será en Chile ahí en ese momento en 1797 es cuando la realizan y empiezan a trabajar por la independencia de América de nuestros personajes mexicanos de la independencia pues quienes eran masones pues eran los que querían la libertad obviamente Miguel Hidalgo Allende Aldama Abasolo Jiménez Vicente Guerrero Agustín de Iturbide Miguel Domínguez el esposo de José José Faurtiz entonces todos ellos querían la libertad porque ya estaban impregnados con la masonería o el virus como dirían algunas gentes el virus de la masonería que es la libertad querían que toda la gente tuviera lo mismo un personaje importante también que aquí se te olvidó mencionar José María Luis Mora también ese personaje y muchos aquí en Puebla ahora nos vamos a ir más adelante por ejemplo hace un momento lo comentamos Benito Juárez con las leyes de la reforma pero antes de él estuvo como presidente de la república Ignacio Comunfor de origen poblano también mazón pero él era de los mazones moderados no aguantó la presión quiso negociar los mazones lo acusaron de traidor los conservadores lo acusan de ser positivo entonces no queda bien con ninguno tiene que renunciar y entra un liberal digas el liberal ahora el mazón para su momento Benito Juárez que es radical entonces él se da la tarea de llevar a cabo e implantar las leyes de reforma entonces este era algo así muy especial porque junto a él había una playade de gente que se dedicaba a a la libertad todo su gabinete sin distinción mazones de que no habrá otra época como esa donde jalaron muy poquitos para lograr la libertad de un país en la cuestión de la opresión que tenía la iglesia en su momento bueno también recordamos que vaya Juárez no lo fue completamente del todo tenía atrás de él pues a otro de los grandes personajes de la historia de México vaya el digamos era pues como se podría decir su su brazo derecho de Juárez Melchor Ocampo Melchor Ocampo su maestro si claro entonces vaya la influencia de Ocampo en Juárez fue tan importante y vaya tuvo el respaldo sobre todo de ese personaje así es el respaldo y después vienen otros personajes el mismo Porfirio Díaz un héroe con toda la barra podemos decirle que se equivocó en algunas cosas pero si pusiéramos en la balanza tendría más cosas positivas Porfirio Díaz que negativas también un mazón que tiene todavía lo 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 sigue mirando en la Ciudad de México tiene su logia todavía sus cosas de ahí lo 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 respetan como gran personaje en la mazonería porque todo lo que hizo a favor de México que se haya equivocado queriendo gobernar mucho tiempo y pensando que él era el hombre necesario esa es otra otra historia claro bueno saludos nos envían Jimena Rosas gracias por sintonizarnos Andrea Dalí también nos manda saludos nuestra amiga y aquí Laura Loaiza dice de lo relatado en el símbolo perdido de Dan Brown que es cierto y falso en la mazonería bueno primera instancia Dan Brown se basa en los constructores en los secretos que se van dejando obviamente las iglesias tienen sus secretos que se van dejando si habláramos por ejemplo de nuestra catedral poblana se ha mencionado mucho se ha escrito ya en artículos perdidos que en el otro tienen cosas que no lo pueden librar por ejemplo si alguien ha estado por ejemplo en la capilla de del Espíritu Santo muchas cosas que no cualquiera entra yo tuve la ocasión de entrar en alguna ocasión a ver eso y la verdad tiene mucho simbolismo si hay cosas que no están a los demás para encontrar algunos secretos aunque Dan Brown un poquito le puso mucho sensacionalismo claro él buscando lo que le llaman el este el secreto de la familia de de cristo pero eso lo dejamos en otro tema porque no tiene que ver mucho con la masonería dice aquí son jasmar o jasmar cuál es la función de la cámara de reflexión para los iniciados la cámara de reflexión es para ver si continúa o se retira porque estos personajes ahí después de haber pasado varias pruebas ya está en un punto de transición de que me retiro o sigo y me convierto en mazón o o que estoy haciendo es el momento clave de su decisión claro pues jesús quiero agradecerte pues el haber asistido a esta entrevista y sé que este tema da para mucho y vamos a hacer posteriormente otra otra entrevista digamos ya específicamente de algún tema en especial pero con relación a la masonería y vaya lo vamos a tener con más tiempo y la invitación queda abierta si jesús muchas gracias Octavio y agradecemos al público que nos está soportando claro y bueno vamos a hacer un corte pero regresamos para seguir conversando con Marisela y Jesús pues tendrá que ir a trabajar y pues nos vemos en un corte más que nos vemos nos vemos Gracias.